Acompáñanos desde este lunes 25 de julio hasta el jueves 28 en Colombia Techs más Colombia Moda 2022. Marcas, innovación, emprendedores de moda, aquí en TM es Moda. Todas las noticias económicas y los negocios de la semana de la moda más importante de Latinoamérica están aquí en TM es Moda y en ETN. Contenidos exclusivos en nuestras plataformas digitales y todos los días el top 5 de las mejores noticias de Colombia Moda. Y es que TM es Moda, por eso en Colombia Moda y Colombia Techs de las Américas les tenemos modelos, pasarelas, tendencias, negocios, entrevistas, personajes y muchos programas especiales. Cubrimiento informativo de NTN del evento de moda más importante de Latinoamérica. Acompáñanos para conocer por qué TM es Moda. ¡Gracias! ¡Gracias!